11 de la mañana con 49 minutos, gracias por continuar informándose con HCH Televisión Digital, tenemos mucha información aquí en HCH de inmediato. Vamos a establecer comunicación con nuestros periodistas en San Pedro Sula, Ernesto Alonso Rojas, siempre con el tema de los hospitales móviles, allá en San Pedro Sula, que desde el día de ayer ya comenzaron con el traslado y atención a pacientes con el COVID-19. También con el periodista Nelson Sorto desde el sector Los Pinos, donde se ejecutan capturas a esta hora de la mañana. Y también desde muy temprano hemos estado dándole seguimiento a la problemática en el mercado zonal Belén, aquí en la capital de la República, con Jocelyn Hernández, con Jocelyn Flores. Vamos de inmediato con Nelson Sorto, se ejecutan capturas en el sector Los Pinos. Adelante Nelson con más información. Muchas gracias Rina, compañero del control principal, ya hable como habla Televisión Digital, así es, se han ejecutado operativo en el sector de Los Pinos, al oriente de la capital de la República. El resultado es tres personas detenidas, el decomiso de armas de fuego caseras, una mini-uzi o estilo mini-uzi, droga y también una gran cantidad de celulares. Teniente Mario Rivera me da más detalles sobre esta operación que ha realizado la Policía Militar de Orden Público y también la Dirección Policial de Investigaciones. Además de eso, hay detenidos también en la zona sur en otra operación, tres detenidos. Muy buenos días licenciados, buenos días compañeros en estudio, auditorio de HCH, en efecto, Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar de Orden Público y en coordinación con ADPI, desde las 0600 horas del día de hoy, ha realizado una operación de llenamiento en el sector de Los Pinos, donde, como usted ya mencionaba, se ha dado detención a tres ciudadanos y con los alias de tilapia, gemelo y la bala y la asesina. A estas personas se les ha decomisado lo que es un arma de fuego de fabricación casera tipo mini-uzi. También se ha encontrado aproximadamente una libra de supuesta marihuana y varios teléfonos celulares. ¿Estas personas se les daba seguimiento ya por algunos delitos de los últimos días en el Distrito Central, teniente? Bien, recuerda, licenciado, que esta es una operación coordinada con la ADPI. Ellos venían ya dando seguimiento a estas personas y el día de hoy han sido ya detenidas a través de esta operación de llenamiento que han efectuado con el apoyo de la Policía Militar de Orden Público. Se está investigando para ver si tienen participación en algún hecho ilícito en la capital. ¿Qué pasó con los otros detenidos, otras personas? ¿Por qué las capturan estas? Bien, en el sector sur del país, específicamente en Choluteca, la Policía Militar de Orden Público, en coordinación con las Fuerzas Nacionales de Antimales y Pandillas, ha realizado un allanamiento en el cual se ha dado detención a tres supuestos integrantes de estructuras criminales a quienes se les ha decomisado supuesta marihuana. Tengo entendido que en las próximas horas van a intensificar operativos en el Distrito Central, teniente? Es afirmativo. A partir del día de hoy, la Policía Militar del Orden Público está intensificando operativos de seguridad en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en otras ciudades del país. En el caso de la capital, en las próximas horas se estarán efectuando operativos de alto impacto en algunos sectores que no podemos mencionar por razones de seguridad. Muchas gracias. Teniente Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar del Orden Público. Tres personas se han capturado en el sector de Los Pinos, al oriente de la capital, en un allanamiento ejecutado por la Policía Militar del Orden Público y coordinado por la Dirección Policial de Investigaciones. Nuestro contacto completamente en directo junto a José González. Retorno con ustedes. Muchas gracias Nelson Sorto. Vamos a establecer ahora...